hoy presentamos avance nuevo episodio disponible ya en patreon.com barra locutorco en américa al menos en colombia decimos slash si yo sé que gringados pero así decimos slash locutorco patreon.com slash locutorco pues si ahí ya publique el episodio sobre banca sostenible hablando con camilo santa el director de la banca sostenible eso lo grabé en una keynote que presentó él en la sede de google en colombia estoy saliendo de mi jornada de los jueves en el gimnasio moderno de bogotá y ahí como un coctel algún evento aquí hay unos señores que no tienen casa estudiantes del gimnasio moderno de un colegio de bachillerato tienen cara de los abuelitos de los estudiantes y bueno pues nada hoy solamente pasé a hacer este episodio de avance para contarte que este episodio sobre la banca sostenible creo que es un episodio muy 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 bonito de los más bonitos que he hecho yo que he conseguido grabar porque es un episodio muy interesante muy emocionante camilo santa el director de la de la banca realmente se emocionó mientras hacía la presentación y creo que logró transmitir transmitir esa emoción y explicar bien lo que hace y por qué se hace y cómo se llega a promover negocios verdes ese episodio entonces está completo completo disponible en patreon en una versión especial que contiene los capítulos y las fotografías así que las los patrón se recibirán en él en su suscripción al podcast secreto en patreon el episodio con las fotografías y lo podrán ver es que creo que quedó muy bonito podrán ver las fotografías además de oír el episodio es un audio no es un vídeo es solamente fotografías y y ya está ahora ese mismo episodio el próximo domingo lo voy a publicar en el siglo 21 soy puntocom en el cid normal en el rss normal de este podcast ahora somos androides si para que se pueda oír en android en iphone en ipad en computadoras en ordenadores en tablets en todos lados se podrá oír si estará disponible para todos sólo que la versión exclusiva para los patrón patrón es la que tiene la que tiene las fotografías y ya eso es toda la diferencia ahora en la keynote estaba presentando unas diapositivas y algunas fotografías y hay cosas que vale la pena ver por eso recomiendo esa versión con las fotos y que más iba a decir a bueno y en la versión normal es posible es posible factible que te salga publicidad lo siento pero de algo tiene que vivir el hombre no sólo de podcast vive el hombre como dicen así que pues bueno si te sale publicidad espero que seas un poquito tolerante conmigo que me perdones en mí a mí mismo me sale publicidad cuando oigo me sale publicidad de un político y eso no me gusta no me gusta que sea de un político pero pues bueno de algo tienen que vivir los políticos por dios que es lo que estoy diciendo bueno en fin la versión sin publicidad está en patrón por supuesto espero que te animes que y que pases por allí por patrón y te suscribas al menos por un rato es más no le digas a nadie pero creo que te puedes suscribir y tienes un tiempo para arrepentirte de manera que puedes probar e incluso no pagar creo que se puede bueno pues yo recibí un suscriptor del plan más caro que duró solamente 15 días y se fue y creo que es un buen creo que no debería estar diciendo lo en público en un podcast pero bueno pues ya está voy a reunir con mis amigos de la charla de por ejemplo y ya que más como la como están ya cortó ¡Hola, people! Amigos de Locutor Co. ¡Buenas! ¿Alguien dijo empanadas? Podría haber empanadas. No, dijeron empanadas, pero ninguno puede comer. O alitas. O empanadas o crepes. ¿Crepes? Pues vamos a crepes. Sí, yo digo que vamos a crepes. Para rematar. Seamos incluyentes. Vamos a las empanadas. ¿Vamos a crepes? ¡Empanadas! ¡Empanadas! ¡Y el tampoco! Bueno, gracias por oír este episodio. Bueno, este no es un episodio. Esto es un tráiler. Se me había olvidado. Es un tráiler. ¡Que suene un corrido para el mío, Juanita! ¡Chao! ¡Chao, cuelgo!